Ahora se me escuchan las teclas del teclado Pero... Mejor que nada Porque con el otro micrófono se me escucha ni ve A ver Está con delicadeza porque se escucha todo Cuando tomo la taza No sé escuchar eso Ayer estuvimos... Estuve extremeando Empezamos la aventura Estaba entre hacerme un alto elfo Pero después me adelanté por un orco Y... Para lo que hayan visto ayer El orco no se parece al de... El del stream pasado Porque le hice una modificación en juego porque me había... Encuentrado un error que cometí al instalar los mods para las caras porque el que haya jugado de Oblivion, Vanilla, se dará cuenta que las caras de Oblivion son un asco Y... Bueno, con el mod se me... Las orejas del orco se veían verdes fosforescentes y el cuerpo igual Y ahora con el mod como que le hice una... Lo instale bien, por así decirlo Ahora el cuerpo se ve prácticamente del color que hay en la cara Y... Ayer... Hablamos con el emperador Uriel VII VII Que estaba en sus últimos segundos de vida Últimos momentos de vida Como mencionaba Al inicio del juego Y... El estaba en su ruta de escape Y por medio del que iba hablando con los guardias Nos enteramos de que todos sus hijos habían sido asesinados Y que era el siguiente Y entonces el nos ve y dice Oh, yo he visto tu cara Tú has aparecido en mis sueños Y yo como puta El buen feo que aparece en tu sueño Pues estoy seguro que no era una pesadilla Igual tiene los ojos azules Bonito el loco bueno Ya A ver que el emperador nos dijo ¿Sabes que hermano? Toma el amuleto de reyes Y tenéis que llevarse al hermano Jeffrey Jeffrey A... Chorrol No sé qué huella Chorrol Porque él sabe que tengo un hijo Bastardo y legítimo Que no quise reconocer Y... Se lo entregué a él Pa' que fuera un monje también En el convento Y así como puta ya Bueno Está bueno Pero buena onda el orco Y... Puedo entre que íbamos caminando hasta acá Ehm... Fuimos recogiendo muchas... Ingredientes alquímicos Para subir la idea de alquimia Estaba en 27 Excelente Porque este juego yo ya lo jugué una vez Y no te dan pociones Como en Skyrim Para el que haya jugado Skyrim Se dan cuenta que las pociones te las regalan prácticamente Y son muy baratas En este juego no Una poción Una poción la más burda Por así decir Ehm... Cuesta 100 100 monedas de oro Y 100 monedas de oro No es una cosa muy fácil de conseguir aquí Que digamos A menos que Tengáis la habilidad de mercantil Alta Y podéis vender A precios caros Pero como yo no voy a ser mercante Y no sé cómo funciona el sistema de comercio en este juego Entonces no lo voy a hacer Lo que sí sé es cómo funciona y un poco más fácil es la alquimia Entonces Vamos a hacer Pociones De curación Que supongo que va a ser más barato que cualquier cosa Y más fácil Más accesible Por eso vamos recogiendo ingredientes Como Como cagar el mate Y... Está terrible Le van a echar a la zona Estoy pegando su mini saltito Ahí está Me partí las rodillas Ehm... Ya eso Tenemos que ir a Kavach No sé si lo había mencionado Ahí está un chorro Pues Kingrad Y Kavach Después está en Vil Que es una ciudad portuaria Por lo que veo Entonces tenemos que ir a Kavach A reunirnos con el hijo de Uriel Septim Que sería Martin Septim Y eso Compañeros Compañebrios No sé si Buena mía Se está leyendo esta Buena cochina Ah, ¿por qué también El título del video Está Horco Bruto? Porque Por lo que vi En la sistemabilidad Hay una que se llama Mano a mano Que es combate sin armas Entonces quiero probarlo Y como El atributo lo gobierna la fuerza Al ser orco Al inicio tenemos Bastante fuerza Por lo que Tengo entendido No, 63 Y resistencia Que esto sería La barra verde De estamina Que cada acción Que uno Ejecuta Gasta estamina O sea Si aprieto El click muy rápido Nada más que se escuchen Voy gastando estamina Por cada guate Lo más inteligente Es no gastar Toda la estamina Porque si no Los enemigos Después te derriban Y la primera vez Que jugué esta hueá Me la pasé muy mal Porque no tenía Idea de esos sistemas Y en Skyrim Como todo es más fácil Está todo más Amigable Por así decirlo No pasaba eso Los enemigos No te tiraban al suelo Lo que me gustó Esto me gustó Este juego Porque es como Más RPG Que Skyrim Me quedó una ruina Vamos a investigar Vamos sacando Ingredientes alquímicos Esta hueá de tazas No se ve ni Para qué carajo sirven No panseburro Tampoco La que sí sé Que es muy importante Es una que se llama Sombrero funerario Que se puede decir En pasar pociones De curación Ah también Este juego Si vais con el arma En este caso Con los puños Desafundados Camináis más lento Un saludo Un saludo Al compañero Volfer Volfer Un goblin Un espial de ojo Un rubio Interesante Sanahogias Arroz Aquí las bebidas alcohólicas Sirven Para así decirlo más Que en Skyrim Porque en Skyrim La única huequeta Es que no te dejan Recuperarte el aguante Te recuperan Aguante Pero después La barra de aguante No vuelve a subir Hasta pasados 60 segundos 30 segundos Aquí por lo que Si se dan cuenta Tiene más Utilidades Pero te reduce Habilidades Como digo Es más útil Que en Skyrim Que no tiene Ninguna utilidad Bueno No sirve para nada Pero tampoco Vamos a hablar Tantera También me gusta Mucho Andar Sapeando Contenedores Que sean Posibles Aguamiel A tabaco ¿Quién dijo Que el tabaco Mata Si restablece La fatiga Arroz Que esa Puede Restaurecer La agilidad Agilidad Arena de hueso También el peso Que uno puede Llevar En este juego Se equivale Por La La fuerza Que uno tenga Creo que El máximo Es 500 Con la fuerza El máximo Y Que armado Que viene Alguien Gritando La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza Eh, ahí debería estar de nuevo Funciona, funciona No sé si todavía se escuchará el... Bueno, no sé qué mierda está vendiendo, no se le entiende nada Pero es su trabajo El ano, la vida, hermano Un gato malo Un gato malo Un gato malo Esto es lo bueno de los pollos, que a los enemigos le bajan la resistencia, entonces los puedo tirar al suelo O sea, tengo más posibilidad de tirar del suelo a los huevos Ahí te lo fuiste, compadre No tenía ni una huea Ah, y también en este juego la vida no te sube sola Entonces tenemos un hechizo para curar Y no me queda magia Por lo menos la barra de magia sube sola Y creo que tengo muy poco, el 66 Eh, puta la música de este juego es muy bonita Escuché este temita, me emociona La comida como tal aquí no se puede comer O sea, se puede comer pero no restablece vida Voy a estar comprándolo mucho rato con Skyrim en este juego Porque siento que en Skyrim la cagaron feo No le pusieron el mismo cariño Y el morro voy también Entonces Vamos a hacer pociones de Restablecer fatiga Restablecer fatiga Esta es la agua que estuvimos recogiendo ayer Este es el sombrero de hongo funerario Que es para vida Y por lo que recuerdo también Necesito matar jabalí Porque su carne también me da Este tema es para restaurar la La vida Como digo Esta hueá no Me van a subir una habilidad alquimia A ver Que mierda aquí Ahí, aquí Ahí, aquí Ahí está Estarando el audio Sí Nice Ahora que me pongo a pensar Creo que la estoy cagando Porque cuando me ponga a pelar con fantasma No voy a hacer ni una hueá Porque los fantasma en este juego Sí son vulnerables No, son invulnerables al daño físico Alcremios No, son depuraciones Mírido Unro T escrao Unro Unro Epa bueno A ver si Que bueno What the heck Y de agua Es como una Una niebla extraña aquí Una trampa Nítido A ver Que es el huez aquí Que huez presioné Anillo de latón con perlas Yes Puta la hueque Yes Que me bajaron la fuerza No Creo que no O además que si Pero no me di cuenta El morro vende esta hueá de Que los enemigos te bajen Las habilidades Puta la hueque El morro vende que los enemigos te bajen Las habilidades Estáis cagados Porque no No he podido restaurarla A menos que tengáis una poción Que justamente restauren Ese Atributo A ver A ver Acá subes Nada Ni tido Otro Oro Me mejoraron la velocidad 31 34 carnitas de rata que chico no sean de chucha estoy salimos no entonces estoy saliendo más entrando más otros trajos tomo todo el fuego bueno estaba muerto eh tengo una droga con el rato mmm como de peso voy a dar unas cosas entonces voy a hacer pajera eeeh eeeh no ahora no se cierra esta wea a ver que pedo a ver que wea que mierda que mierda es esto una arena de ratones que si es un ratón con una ganzúa anda a saber de repente tienen oro o joyas esto en caso de haberme caído en el puente y parece que me he quedado atrapado no que me he quedado atrapado no a ver que me he quedado atrapado no 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 Voy a jugar pulento pulento hasta el agua a ver si pulento pulento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está armadíro? ¿Tiene armadura? ¡Suscríbete! 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 No sé si aquí en la cueva está El rendimiento del juego irá mejor o no Yo he hecho el CD de la hierba Ni idea Eso sí, para que vaya a mentir Los diseños de la cueva aquí en la oblivion son Feado Horrible, no da igual Encontramos humillación nomás Fue humillado por unos tracos Por unos goblin Como vemos de nivel No me sale Vamos a esperar Nipido Entonces, vamos a acabar No me sale No me sale Tring Tring Ya, media hora Ay, Dios Como carajo No me sale Gracias. Gracias. ahora en instar no hay que dejar propaganda hermano así no está buena autopropaganda autopropaganda lo lamento por estar haciendo web en pleno stream pero no me escurro y eso no 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 ya te saludé golferon si no lo escuchaste no es mi culpa No es mi culpa que me haya silenciado el stream y te haya ido, y me haya abandonado, por cerrarse las vistas, el gran inosuke huele a un funado, ahí están sacando ingredientes Pulear para drogarnos También hay probabilidad de sacar o no ingredientes, ahí no encuentra nada útil en la huella Y casi siempre me sale esa huella cuando es los hongos que más me importan, que son los funerarios Me lleva una estructura aislate Vamos a sacar una bendición de todo el fuego Ama la bella y se honra sus misterios Reza en los altares de mi capilla para recibir mi bendición Esta huella es de Divela sobre el punto Vamos a ver Me da más personalidad, me da más perso Y la perso sirve para Elocuencia mercantil e ilusión La magia de ilusión La magia de ilusión Ah, aquí vamos a aprender de conocimientos inútiles De Delta Scrolls que no te van a preguntar en ningún lado Pero... Que bueno sale La escuela de la ilusión Se encarga de Targiversar la mente De los oponentes O sea, vos le podes meter así una pesadilla a un hueón Con el que estoy peleando Le podes volar la mente para decirle Hermano, bájame toda tu plata porque Vos sois mi hijo Yo lo cuento en la base así Es como un estado de trance Estar en todo volado Eso en palabras vulgares Y por lo que tengo entendido De más que estoy errado porque tampoco soy un lore master de este juego Y por esto Fos que si mal no recuerdo salen unos Cagas de trolle Que por que hay juegos de Skyrim Si se acuerda de los trolle son unas webs que miden como 2 metros En este juego miden como 50 centímetros Y gruyen terrible, feo Estos son puros ratones, bueno Vamos Me pregunto si será una forma de subir la habilidad de mano a mano más rápido Y que no me maten en el intento Os siervo Os siervo Os siervo Vamos a ver que hablo. Ahí tenemos una huella de magia y ilusión, como ya decía. Que hay un hechizo que se llama silencio. Que con ese hechizo le caí ahí el hocículo a tu enemigo y... El buen no puede lanzar el hechizo porque está callado. Y ahí hay alguien hablando ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El buen no es hechizo. Supongo. Está enojado. ¿Qué es eso? ¿Vendir la inteligencia artificial? ¡Mir! ¿Qué es lo que pasa? ¿Vendir la inteligencia artificial? ¿Esto es lo que puedes hacer? ¿Puedo ser impresionado? ¿A qué? Pero qué imbécil. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está ahí? Es un vampiro La puta madre ¿Ahora que no me enfermen estas weas? ¿Por qué estoy cagado? No sé si saldrá una advertencia de que estás enfermado con no sé qué weas A mi otra partida fui vampiro y va a sacarse esa weaga Ay conchazo Mira webeu Supongo que de aquí saldrá la enfermedad Carne muerta Un poco hueso Cogre Gition Orito Hay que ir profanando tumbas de panas No sé que carajo activa esta Rincón ¿Qué se llama? No sé, pero no sé de nada En la munición No sé, son las plumas Hay perritos de fondo, nítido. Nunca vienen a ver los perros culiados ladrando. Para que se ve. Un drogón, pirón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A ver, lo que sería interesante tener es... 21 Puta madre Puta no se Apretando el botón suscribirse A ver Que hay una Esta mierda Ah si si la tenía Puta no se como se Te suscribiría Pero supongo que funcionara Igual en todos los canales Ah denme una vuelta a otro Y los weón No hay nada No falta Investigar Hay que los perros de nuevo Ah hay un esqueleto Ah que si Vamos a ver si los esqueletos no joden tanto Porque No se que Por lo que recuerdo Se han jodido No tanto No tanto como esperaría Vamos a leer la historia Del imperio Aquí no vamos a leer Así que chula Un huezo Una ganzúa Nítido Orito Más profanación de tumba Unos martillos De reparación Bonito Y no falta Esa zona De allá Una portilla Una portata Y esta Supongo que también Vampiros Que le brillan el ojo Tengo miedo De infectarme Sacarse la enfermedad De esta weón Jodido No 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 Ocho No 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 ¡Marigon! ¿Me habrá infectado? Ahora lo descubriremos. Porfiria, hemofilia, parece que sí, esa es una enfermedad, parece que es el vampirismo, bueno, estoy seguro, vamos a googlearlo. A ver, oblivion, oblivion, vampirismo, enfermedad de homofilia, puta la wea. A ver, tenemos la enfermedad, a ver, no sé si tengo una huella para curarme enfermedad. A ver, no, y otra. Ajo. No me deja creer, como para experimentar. A ver, una huella que me dé curar enfermedad. Resistencia a enfermedad. Detectar vida, encargar, resistencia a fuego. Más resistencia a enfermedad. Más resistencia. Suerte, inteligencia, salud. Fuego con escudo. Curar enfermedad, ahí tenemos una. Y no hay otra huella que me dé el mismo efecto. La puta madre. A ver. Hora de hacer las cosas bien. Como debería haber peleado con esta hueona, es de la siguiente forma. A ver, no me dieron tanto polvo y vampiro. Vamos a hacer un antídoto para enfermedad de curación. Débil. Parálisis. Escudo. Más resistencia a enfermedad. Más resistente a la enfermedad. No tengo una curación de enfermedad. A tomarnos una. Vamos a hacer un antídoto para enfermedad. Vamos a hacer un antídoto para enfermedad. Mierda Le quito todo el sentido a jugar Pero No me quiero enfermar Invocar ¿Un guardeón? No Creo que no Resistencia Resistir enfermedad 36 segundos A ver La pera La puta madre La pera No sé si me la Me la tira Al momento de Me la tiro Mierda A ver Una espada Y ya me la tiro Al agua Como chuche Que se me quema Esta mierda Atrás Tenemos una capilla De algo What The fuck Creo que esa puerta es un buen Menos mal que caiga así Pero si tiene ropa la puta madre ¿Y dónde con la espalda? Una gema ¿Y dónde chucha aquí la espalda? Patriarca No sería matriarca Puta de boncha ¿Dónde fue acá la espalda? A ver A ver, con la magia también me la tiro Sí A ver Borra, eh ¿Dónde con? Buena iron No sé cuándo me saludaste Es terrible Pegado con esta buena sand de concha Se cayó la espada Quinto intento No sé No 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 ¡EvVERstenze! ahí cayó cansancio, fatiga a ver parece que por un mod yo no miro está al agua tenemos gravas de acero y corazas de acero bonito bonito estas balas botan ahora puedo caminar maldito es que mejoran el juego pero desnudan a la gente maldito es un mod caliente pura web para dañar fatiga no no y ahora ahora en mi vida mía estoy cayendo rápido tal vez ahora la puta madre tenía una de hierro flechas de las brasas se pueden vender ahora lo importante es no dormir bueno porque si duermo creo que la enfermedad ha avanzado y acabo a ver dónde chucha estaba el altar de Divela en el mapa ese para la derecha ahí es acá le sirve esta hueá espera espera aquí está dando bien o no 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 Amar a la belleza y honra a sus misterios, reza en los altar de mi cabello para recibir mi bendición. Ahora, ¿se habrá ido la enfermedad? Obulento. Podemos continuar. A ver, qué mierda es la lengua de wey, se me olvidó. Bajo Nocturne. No. Resiste la parálisis. Ya saqué de Ciudadio. Un pueblo. No. Ahora podemos subir de nivel. A ver, una cama. Dice como que en esa pueblo casa no sé qué será esa mierda. Hay una cama. Y aquí quedó la cagada, parece. Hactory. Difícil, ¿no? Oh, ю. Ah, ah. Pulento. No sé si será legal lo que estamos haciendo, así que sí. ¿Se pone de vampiro o qué? No. De verdad es que es terrible lo que están haciendo. No, 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 no. Estos son los hongos que digo que son interesantes pero no me dan nunca cuanto los quiero. Parece que es un hombre de lobo. A ver, vamos a ver si estamos haciendo guay legal. No, parece que no. H de guerra de acero. No, no, no. Antorchas, garrote. Aquí. Ahora voy a enforarlo. Por fin me dieron un hongo funerario. Te da la pinta de ser hombre el lobo. No es por ser racista hermano. Pero. No me dejan muchas opciones para vencerla así. Con zapatos ensangrentados. Los buenos andan sin camisa. Con patrones raídos. Y andan oliendo como enajenado. A los de speedal. Esta wea creo que era interesante. Se van a un revuerto. De meronguitos por la suya. Aquí fue donde entramos. Parece que no. Agarra. 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 hermano ah por fin hueá y una lanza resistencia ahora han enfermado con alguna hueá no ahorita un pico a ver más vale prevenir y la espada no la voy a arreglar porque no soy herrero herrero un odor que no viene mal hola por caso ella me metió a su casa no aguanta como roger o si cuanta como robo si voy a arreglar y por qué no me dice que estoy rando una pola de cristal no mercancía saca de moxlin nada 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 esto es una buena iglesia biblia de los profundos no entiendo ni una hueá no hay ningún altar para rezar a i i i ¡Suscríbete! Tengo muchas webs para entrar. No, 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 porque creo que sí. ¡Qué paja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Flashruberum! ¡Buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No sé para qué mierda servirá disipar Flash Rubberum Flash Rubberum Pasión de respiro Débil Mi OnlyFans está en Instagram Eso es como de las primeras imágenes que subí dibujas a lápiz Grafito Curar Veneno Va a ser firme De nada señora por arreglarle el negocio mierda Por llegar a venderle Por robarle plata Vamos a dormir wey Me voy a gastar plata estúpidamente porque podría hacerle nada también Déjame darte algún consejo stranger Leave Ahora No eres bienvenido aquí En mi edad el viejo tiene penita porque tengo un ojo caído Va Mi abuelo construyó este lugar, no que sea ningún de tu negocio Hemos estado bajando, pero tenemos planes para traer los buenos viejos días Veremos ¿Dónde está enojar? ¿Dónde está el viejo? Supongo que tenemos un espacio disponible 30 gold por noche, toma o deja Si Si No 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 Yo creo que por aquí viene una cama, no sé si fue una cueva mía o aquí. Acá, un cofre. Mira tú, me has dejado un cofre con oro. ¿Dónde crees que está la cama? ¿Dónde crees que está la cama? Ah, dale con la wey. Dale, peguete. Fátima. Nice. Era una poción de detectar vida. Viola. No. 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 esta vez no sé qué cresta es en qué zona estamos las zonas buscas de silo los derechos vamos a sacar más ingredientes para seguir subiendo la habilidad de alquimia está comprando si está agrandolado porque se me había olvidado a ver si me está hablando solo aunque de ver cuánto está agrandol pero no ¿qué pasa aquí? ¡chuuuush! pobre cabro un buen sitio está buena escoba está buen saco, está buen palo no hay nada 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 Puede suponer que estamos en los bosques de Temika. A ver... El caguar. Fortifica la salud pero roce la agilidad y la inteligencia. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? No tengo idea pero hay una cama. Voy a dormir. Entonces. Vamos a hacer la resistencia, fuerza e inteligencia. ¿Qué ha pasado aquí? No tengo idea pero hay una cama. Lo has hecho del modo más difícil. Pero si no hubieras corrido riesgos y aceptado responsabilidad ante el fracaso, ¿cómo habrías aprendido? Alquimia, esta web de agilidad. Ah, claro, como estoy usando la habilidad de restauración me permite subir. Y hasta ver lo rápido que me muevo. Armadura ligera. Armaduras pesadas. Armaduras pesadas. Ah, armadura pesada. Ah, voy a conectar porque tiene habilidad para la alquimia y vamos a estar haciendo guayas de alquimia. Esto quiana. Vamos a limpiarlo. Ahí nos va a ocupar. Voy a tralear. queso una cabilla ermita de ruta de yulianos esta es buena si yulianos es la magia y inteligencia no se si en el momento en el que ahora estoy con esta magia y inteligencia hicieron unas pociones podrían ser más nítidas en caso de que nos dejen a huevos o no nos pusimos inteligencia la puta madre aritma se la descarga ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me acuerdo si los venados dan una... Parece que eran los venados, no los jadalí. Pero como me chuches, se supone que voy a meter estas cosas. A ver si voy a enterrar la radio. Nice. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Urio! Eran los venados. Espere, me voy a matar venados. Entonces con esto... Y ya estamos en un funerario con venado, tenemos poción de salud. ¡Holy shit! ¡Oh, no! Amén. 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 Gracias. 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 Esa ciudad es bonita, ahora tenemos que ir para andar con la bola de fuego Un diablo Un diapeticio Un diapeticio No tengo ni la mínima idea. Como un pavo real. Esto está todo aislado. Un fénix, no se que voy a hacer. Y está todo vacío. Una bolilla. Una bolilla. Como que tengo que entrar y a la vez no voy. Ya. 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 Lo importante sería tener una arma contundente de plata para pelear con los espectros. O en su defecto, no sé si los guantes encantados o guantes de plata también sirven para pelear contra espectros. Da madre. Ya. 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 Torcha. Pssst. almacen agilidad Vamos a hacer la agilidad. Vamos a hacer la agilidad.